Harry Stiles agradece a One Direction en Brita Wars, no estaría aquí sin ustedes. El cantante británico Harry Stiles rindió un sentido homenaje a sus orígenes como Boy Band en los Brita Wars 2023. El ganador de un Grammy, de 29 años, agradeció a sus compañeros de One Direction y a Lauren. Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Mali durante su discurso de aceptación como artista británico del año en la entrega de premios en Londres el sábado recién pasado. Quiero dar las gracias a mi madre por apuntarme a The X Factor sin decírmelo, así que literalmente no estaría aquí sin ti. Quiero dar las gracias a Nial, Luis, Liam y Zayn porque tampoco estaría aquí sin ustedes. Muchas gracias, dijo Stiles en su discurso. También dijo, estoy muy, muy agradecido por esto, y soy muy consciente de mi privilegio aquí esta noche. Esto como respuesta a la lluvia de críticas por la que atravesó el artista luego de decir que eso no le pasa a gente como yo muy a menudo mientras aceptaba un premio al álbum del año en la más reciente ceremonia de los Grammy. El sábado, Stiles también dio las gracias a su familia. Quiero dar las gracias a mi familia por ser la familia más comprensiva, paciente y cariñosa que jamás podría pedir. Los cinco cantantes formaron One Direction en The X Factor en 2010 y lanzaron su álbum debut al año siguiente. Mali dejó el grupo en 2015, y después de lanzar el álbum Made in the M como cuarteto. El resto de la banda anunció un paro prolongado en 2015. Stiles lideró las nominaciones a los Brit Awards de este año, junto con el dúo emergente Webler. Ambos optaban a cuatro categorías cada uno, con Stiles ganando todas sus nominaciones. Además de Artista del Año, el intérprete de Sign of the Times estaba nominado a Álbum del Año por su tercer álbum de estudio en solitario Harry's House. Mejor actuación pop R.I.B. Grande y Canción del Año por Asi Toaz.